hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a cuentos desde la biblioteca en la biblioteca pública del estado en santa cruz de la iglesia hoy voy a contar un cuento que me ha gustado muchísimo se titula un día diferente para el señor ambos verán ya saben que a veces los cuentos y a veces los leo hoy lo voy a leer pero aparte de leerlo hoy también les voy a enseñar las ilustraciones porque son muy 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 bonitas de acuerdo así que vamos allá amos magui era muy madrugador cada mañana al sonar el despertador se levantaba de la cama y se cambiaba el pijama por un uniforme recién planchado le daba cuerda a su reloj y ponía agua a hervir mientras le pedía a la azucarera una cucharadita para mi abuela por favor y dos para mi taza de té con la barriga llena y listo para un día de trabajo salí a la calle todos los días amos esperaba el autobús número 5 próxima parada al zoológico anunciaba el conductor 6 am justo a tiempo pensábamos amos tenía mucho trabajo en el zoológico pero siempre se daba tiempo para visitar a sus amigos jugaba a ajedrez con el elefante has oído bien con el elefante que pensaba y pensaba antes de hacer un movimiento jugaba a las carreras con la tortuga que nunca perdía claro está se sentaba en silencio con el pingüino que era muy tímido le prestaba un pañuelo al rinoceronte que siempre tenía catarro y al anochecer le leía cuentos al búho que le tenía miedo a la oscuridad un día amos despertó entre estornudos y escaldos fríos intentó levantarse de la cama y dijo creo que no iré a trabajar hoy mientras tanto en el zoológico los animales esperaban a su amigo el elefante acomodaba sus piezas y pulía sus alfiles la tortuga se estiraba y calentaba los músculos el pingüino esperaba pacientemente solitario el rinoceronte se preocupaba porque sus alergias peoraban el búho se rascó la cabeza con preocupación sentado sobre una gran pila de libros el elefante dispuso un juego de ajedrez amos pensó y pensó antes de hacer un movimiento estoy demasiado cansado para jugar a las carreras le dijo amos a la tortuga juguemos a las escondidas la tortuga se escondió en su caparazón amos se escondió bajo su manta amos 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 podría dormir una siesta el pingüino se sentó en silencio calentando los pies de amos amos se despertó con un estornudo el rinoceronte estaba preparado con un pañuelo amos empiezo a sentirme mucho mejor le dijo amos a tus amigos se levantó de la cama es la hora del té les dijo amos después de tomar el té con sus amigos le dio cuerda a su despertador es tarde dijo debemos tomar el autobús de la mañana así que amos le dijo buenas noches al elefante y buenas noches a la tortuga y buenas noches al pingüino y buenas noches al rinoceronte y buenas noches al búho que le leyó un cuento antes de apagar la luz pues sabía que amos le tenía miedo a la oscuridad y así fue como aquella noche todos sus amigos le hicieron compañía a amos y aquí cierro el cuento pero ahora viene lo interesante porque te voy a enseñar las ilustraciones esperá aquí tenemos al señor amos cuando se levanta por la mañana aquí lo tenemos preparándose el desayuno y aquí ya se ha vestido con su uniforme y sale directo para su trabajo aquí lo vemos esperando el autobús te acuerdas el número 5 y aquí llegando al zoológico que es donde el señor amos trabaja en el zoológico vale aquí es cuando juega al ajedrez con su amigo el elefante aquí es cuando hace carreras con la tortuga aquí lo tenemos sentado pacientemente con un amigo pingüino y aquí lo tenemos con su amigo el rinoceronte dándole el pañuelo y aquí por supuesto con el señor búho para anochecer te acuerdas que el señor amos se puso un poco malito y no pudo ir a trabajar aquí lo tienes y aquí están los animales en el zoológico cuando se preguntaban que que había pasado con el señor amos porque no venía y si te acuerdas hubo una parte en que dije aquí misterio y aquí más misterio y aquí más misterio es que en el cuento no ponía nada solo se veía a los animales saliendo del zoo a todos los animales a todos los amigos del señor amos esperando el autobús número 5 y aquí a los animales dentro del autobús antes de llegar a casa del señor amos hasta el elefante se pudo subir al autobús aquí ya llegaron a la casa del señor amos de acuerdo y aquí pues el juego del ajedrez con el elefante cuando se escondía con la tortuga porque estaba cansado para hacer carreras aquí cuando estaba en silencio con el pingüino y que tenía un poco de ganas de hacer siesta ¿te acuerdas? y el pingüino le calentó los pies y aquí por supuesto el señor inaceronte que le dio un pañuelo cuando estornudó y aquí y aquí cuando tomaron el té porque el señor amos es muy educado y les ofreció un té a sus amigos aquí cuando estaban ya a punto de dormir y en la última que me gusta muchísimo están todos durmiendo alrededor del señor amo bueno todos todos no a lo mejor adivinas quién nos está muriendo bueno pues este cuento como siempre lo podrás encontrar en nuestra biblioteca así que ya sabes te esperamos verán como si que muchos y muchas están grabaciones porque ya estamos en verano he pensado bueno aparte de un cuento también le podría dar unas cuantas recomendaciones como yo estoy aquí todo el día metido en la biblioteca rodeado de libros que es lo más que me gusta pues he dicho oye pues por qué no miren por ejemplo les recomiendo Burundi una historia muy muy divertida de una jirafa que no sabía si era guapa o no porque nunca se había visto o también la calle de los suspiros 109 fantasmas a la parrilla que tiene pinta de ser un poco así como de miedo o no sé las aventuras de Thor por ejemplo o también les pude recomendar pues no sé Elmer y el tesoro perdido si lo ven de todas maneras si no lo ven por aquí lo pueden ver perfectamente en la biblioteca les tengo que recordar que la biblioteca durante el verano va a estar abierta solamente por las mañanas ¿de acuerdo? por las tardes estará cerrada así que si queremos venir a buscar algún libro alguna película alguna revista tenemos que venir por la mañana también puedes encontrar en nuestra biblioteca libros que nos enseñan a hacer manualidades bien bien divertidas en este caso nada menos nada más que 50 manualidades y actividades divertidas o también libros que nos enseñan las grandes obras que hay por todo el mundo a ver pero de todas maneras que voy a decirte que tú ya lo sepas si sueles venir a la biblioteca y escúchame ¿se pueden hacer otras cosas aparte de venir a la biblioteca? aprovecha para ir al mar aprovecha para ir al monte a la naturaleza a pasear eso sí teniendo en cuenta las medidas de precaución no te olvides de ellas ¿de acuerdo? bueno chicos yo desde aquí y desde toda la gente que trabaja en la biblioteca os queremos desear un muy 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 feliz verano nos vemos pronto chao